Con mucho cariño, los enterares, se ven, se besan Solo no me he quedado, y lo peor he enamorado Triste abandonado, por un amor que me ha dejado Hoy desesperado, unas copas brindo Pa' olvidar mis penas, y ese amor que me ha dejado Hoy desesperado, unas copas brindo Pa' olvidar mis penas, y ese amor que me ha dejado Hoy somos una cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa, el recuerdo es tu amor Hoy somos una cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa, el recuerdo es tu amor Está sintonizando, a DJ Ya El coleccionista, música, de alto nivel De alto nivel De alto nivel Salud compadre El coleccionista, Aarón Contreras De Iztapalapa, México Solo me he quedado, y lo peor he enamorado Triste abandonado, por un amor que me ha dejado Hoy desesperado, unas copas brindo Pa' olvidar mis penas, y ese amor que me ha dejado Hoy desesperado, hoy desesperado Hoy desesperado, unas copas brindo Por eso vamos una cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa, el recuerdo es tu amor Por eso vamos una cerveza, quiero olvidar esta tristeza Quiero dejar en esta mesa, el recuerdo es tu amor Por eso vamos una cerveza, quiero olvidar esta tristeza El recuerdo es tu amor Por eso vamos una cerveza, quiero olvidar esta tristeza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video